No lloraba, por tanto al menos que caminaba, si le pedía a creencia, era por su familia que él solo lloraba, sabía que nos quedaba. Y en su casa su cuerpo está llamada, el primero y el cantar. Dos cosas bien importantes para toda la raza de Catepec. Número uno, arriba y vivo el nuevo mexicano por siempre y para siempre la raza. Y en el maravilloso y el otro cantante, ¡Que viva el México! ¡Que viva el México! ¡Gracias! 2 3 3 4 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video